¿Qué es el set and setting? Es muy diferente si vemos el set and setting dentro de las cosmovisiones chamánicas, dentro de las cosmovisiones ancestrales indígenas. Ellos tienen una preparación donde hay un ambiente de ritual, donde hay un mayor, donde hay unos rezos, unos cantos, una preparación previa. Todo esto nosotros lo llamamos set and setting. Eso ya está como estipulado o establecido o se vive de esa manera en las ceremonias con comunidades ancestrales. No hay forma de hacerlo de una manera diferente. Es más, cuando vamos a una comunidad nos damos cuenta que ellos viven en este estado permanente. Ellos, por ejemplo, hacen rape en cualquier momento, pero su estado es ritual las 24 horas del día. Es un estado meditativo permanente, un estado devocional permanente. Ahora nosotros acá, la invitación es que si vamos a trabajar, sea cual sea la medicina que vamos a trabajar, si vamos a trabajar en solitario, puede ser con el rapecito, que es una medicina que se deja trabajar en solitario, tal vez unas micro dosis o unas mini dosis de niños santos, de psilocibina, tal vez ayo, mambe, anvil, poporear, lo que sea, es bien importante el set and setting. Aquí hay algo que yo les digo e invito mucho a las personas que vienen y es a cultivar nuestro espacio interior. Yo creo que parte fundamental del trabajo es cultivar nuestro espacio interior. Y esto es un proceso, esto es un proceso que lleva tiempo, que lleva mucha entrega. ¿En qué sentido me refiero yo a cultivar el espacio interior? Cultivar el espacio interior significa que yo cuando uso una medicina sagrada, cuando accedo a alguna de estas herramientas, lo que trato es de viajar hacia mi interior. Eso no quiere decir que no acondicione mi espacio, que el espacio que yo haga sea un espacio ritual, el espacio-tiempo ritual sea adecuado, preparado por mí. Pero esto sí quiere decir que el externo no me afecte. Esto es, por ejemplo, en el momento en que grabo este video, están cortando el pasto en una casa de afuera. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, haciendo rape ahorita y estoy molesto porque escucho la guadaña atrás, entonces el espacio externo está afectando mi espacio interno. Por eso mi invitación es a cultivar el espacio interno, ese set and setting interno. Es como tratar de estar en calma en mi interior. Y ahora en el externo sí es preparar mi espacio-tiempo. No voy a hacer un rape con el celular con volumen esperando una llamada, o no voy a hacer una medicina, no me voy a ir a una ceremonia de yagé, por ejemplo. Por ejemplo, lo que está en mis manos es eso, por ejemplo, el celular, ahora que todos tenemos celular, porque ahí, como les digo, todo el espacio está adecuado. Pero es importante que sepamos también y conozcamos la medicina. Hay medicinas muy visuales, por ejemplo, el LSD, los niños santos también pueden ser muy visuales. No en mini ni micro, pero pongamos que hayan personas muy sensibles. O si vas a hacer una macro, tal vez si quieres hacer una macro no es lo recomendado hacer una dosis completa de una medicina de estas en solitario. Pero si lo estás haciendo en grupo o cuidado, pues revisar bien lo que tiene que ver el set and setting. Si tienes un tapete muy colorido o si tienes un Cristo crucificado en una pared. Todas estas imágenes, todo esto, por más devocional o por más que corresponda a tus creencias, en un estado no ordinario de conciencia puede tener otra simbología para lo que estoy viviendo en ese momento. Lo que debo tratar es de acondicionar el espacio auditivo, entonces la música, ojalá la música sea una música neutra, o tener una playlist, si la experiencia va a ser muy larga, pues podemos transitar por varias emociones, música alegre, triste, triunfal, neutra, sabiéndolas, conociendo la medicina. Esto da lugar para mucho, pero es como para que nos hagamos un dibujo de esto. En lo que nos corresponde a nosotros con el rapé, no tiene que ser música medicina, no hay nada que tenga que ser, lo importante es que sea algo que para ti sea ritualístico, importante, bonito, que a condiciones, sí, el espacio, entonces si eres sensible al tema del olfato, entonces poner un incienso, si para ti es indiferente, pues no tienes que ponerlo, el agüita, por ejemplo, para mí es muy importante que me acompañen los elementos, entonces yo siempre tengo una velita o un incienso o agüita, el aire está presente, la tierra está presente, entonces lo que sea importante para nosotros, dentro de mi ritual yo siempre saludo a las cuatro direcciones, pido permiso a los espíritus en las cuatro direcciones, entonces lo que sea que esté dentro del mundo terrenal, el mundo sutil, como les digo, no es que yo esté viendo los espíritus, pero sí siento, entonces es un permiso, un permiso que se pide, ese es dentro del mundo sutil también, solicitar el permiso, y acomodar el espacio, acomodar el espacio, estar cómodos, estar tranquilos, no tener afanes, acomodar el espacio lo mejor posible para recibir una medicina sagrada, eso es el set and setting, y los invito a siempre a irse puliendo en esto, a irse puliendo en acomodar su espacio para su ritual, para trabajar la medicinita del rapi, entre más se pulan en esto, más le están diciendo a la medicina que es sagrada para ustedes, y la medicina mejor, más bonita va a ser, gracias.